La gente piensa que lo que un luchador tiene que tener es fuerza, pero yo creo que tiene que tener más inteligencia que fuerza. La fuerza necesaria, pero sobre todo inteligencia. Para mí es súper importante la lucha en mi vida. Yo lo que hago luchando es imaginarme el combate antes de salir y luego me gusta mucho buscar fallos. Todavía fuerza me falta. Yo me siento muy contenta porque es una cosa que me he forzado para ganarla. Cuanto más te esfuerzas en conseguir una cosa, más satisfacción te da conseguirla. Cuando empiece la temporada en enero del Campeonato de España, pues me voy a poner nerviosa, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda y a ver si puedo renovar el título. Yo desde pequeña siempre soy una niña más activa y me he apuntado a un montón de deportes. He estado en ballet, he estado en baloncesto. Aquí en Carmona mi entrenador, Santiago, hacía lucha en el País Vasco, en mi teoría. Y cuando vino aquí a Carmona, pues decidió montar su propio club. El primer año que me apunté a lucha no venía mucho. Me gustaba, pero no me encantaba. Hasta que me llevaron de competición. Cuando fui a competir fue cuando dije este es mi deporte. Con la competición me meto tan en el papel. Es que me encanta competir. Yo quiero ser profesora, pero todavía no sé lo que voy a hacer porque primero quiero ya no juego y luego ya. Rehusí a Bulgaria, tenía un montón de luchadoras buenas, pero también Estados Unidos y ahora cada vez más China, Japón. Es que hay mucha gente que hace lucha. El deporte como aquí el fútbol. Me meto presión a mí misma. Pero luego digo, venga, este deporte lo haces porque te gusta, esto por pasarlo bien. Y al final cuando entras al tapiz, ya te olvidas de todo.